Duele decir que no Se iluminó, la luna me sonrió La magia empezó a surgir Me palpitó el corazón Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Veo a tu alrededor Brillas con tanto amor La noche es para dos Vamos atrévete Suéltate el pelo Y no pienses en nada más Deja caer la ropa No la necesitarás Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Siento la magia que se apodera de tu cintura Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Siento la magia que se apodera de tu cintura Siento la magia que se apodera de tu cintura Y me lleva a la locura Siento la magia que se apodera de tu cintura